¿Qué lo he hecho? Es como el quinto curso. Un poquito más en serio. Y empieza a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ella captó el pie al tiro. Sí, porque yo lo tenía un centímetro más acá. Más, más, más. Acá, ahí. Bien. Trata de no despegar tus manos. No despegués tus manos. No mueves. No, estoy aquí. Más, más, más. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ahí sí, muy bien. Muy bien. Y ahora van ustedes a contar las cinco secuencias. Vamos. Ahora, fíjense. No se hace bien, no se hace bien. Vamos, entonces, treinta veces. Treinta por dos, treinta por dos. Ya que le duele el pecho, por más pesida. Lo ponemos al lado de la anita. Sí, y empezamos a... ¿Hay un día a ser? ¿Se supone que aquí uno sopla? Sí. ¿Sopla suavemente? Sí, sí. ¿La cabeza para atrás? Sopla. ¿Viste para aire? ¿Cómo la que va a ser? Aquí nos dio la explicación de la... La observación de la cabeza hacia atrás, bien entendida. Abre un poco la boca, estando acá, y su plaza, señor. Pero como serio. Pero aquí estamos simulando nomás. Con las dos manos, cerrando la nariz. Estire bien sus brazos, señor. Bien, ya veo. La cabeza bien, la cabeza bien, la cabeza bien. Eso, ahí sí. Pero haga la simulación. A ver, recién ahí van dos minutos de... Ahí debería ser el primer ciclo. ¿Se puede parar a tomar bebida, o no? Y ahí con lo mejor pasamos encima de la garganta, ¿verdad? Cuidado con la lengua, así... Tomamos. Sin lengua. Sin lengua. Ahí llevan tres minutos. Tres minutos. Ahora, una vez que hacen los cinco, observan. Sí.